¡Sacúdeno, mami! ¡Sacúdeno, mami! ¡Sacúdeno, mami! ¡Sacúdeno, mami! ¡Sacúdeno! ¡Qué rico que la estén bailando, que la estén pasando, que no me corre! ¡Difruten su fiesta! El Dicef, que es el Incomparable, pa' que tú lo vayas, mami! ¡Dice, dice! Y se llama la bola de Pintaqueche! La tocaba, ahora no sé Supongo Karim, le llamo, dale Yo me llamo Karim Pantera No León, pero sí Pantera ¡Vámonos dice! La boda la celebraba en esta selva de peor Estaba en un bolote, cantando de necesote Estaba en pericotes, no ganó ni borrachotes Cuando llegó el tecolote, calmándole ser mi tente Hoy se casó el huíte de la coche Con una rata famosa, la boda la celebraba El chocó de rumorosa, la boda la celebraba Hoy se casó el huíte de la coche ¡Tesoro! Con una rata famosa, la boda la celebraba La boda la celebraba La boda la celebraba ¡Décha el que diga el que... ¡Décha por favor! ¡Décha el que diga el que... ¡Décha por favor! Estamos en la rata famosa, la boda la celebraba ¡Décha en una rata famosa, la boda la celebraba ¡Vamos a la banda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!